Música Me quedé algo de maquillaje No maquillaje, los aros no te los pusiste Música Andrecito Andrecito viene ahí La peruca Me quedé algo de maquillaje No, los aros, los aros Sonaste con la uña Ah no se, sonaste ya La peruca, la peruca ¡No, no, no, no! Sal de aquí, por favor. No te preocupes por la señora Emilia, ella piensa que estoy en el baño. La señora Emilia es más inteligente de lo que tú crees, y se va a dar cuenta y va a sospechar. ¿Tú crees que alguien se va a dar cuenta del furcio? ¿Eva? Eva, ¡no te muevas! Supongo que no tienes una pistola y me estás apuntando, ¿no? ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Por qué? ¡Aaah! ¡Y se me la cara! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Aquí nervios! ¡Aquí nervios! Mira, Memo, a Tomás es mejor tenerlo de amigo que de enemigo, ¿no? Tomás es un gallo que no sé qué chucha hace Tomás, oye. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Así que si estás pensando hacerle algo? Chao, papi. Chao. Chao, Romy. Chao. ¡Mierda la puta que lo parió esta huevada! ¡No soy el único! ¿Dónde va a ir a parar todo esto? Doctor, por favor, fuego. Abogado, fuego. Métetelo en la cabeza, yo estaba feliz de almorzar con tu madre. Eso es una mentira, papá. ¡No me vengues a amortizar, trrrrrucu! ¡No me vengues a amortizar! Aló, buenas tardes. Bienvenido a Radio Mágica. Habla Charly García. ¡Pando! ¡Levanto! ¡Acción! Pucha, Ángela, sí que estás con depresión. Pobre sí. No pude evitarlo. ¿Ya? ¡No! ¡Ay, no! ¡Saltame, maldita! ¡Ay, cuesta tu madre! ¡Apleja, aš! ¡Ay, cuesta tu madre! ¡Talme, cuesta tu madre! ¡Cuesta tu madre, cuesta tu madre! ¡Para con cruise! ¡ BARS, 6 Batira, inmediato!